Mucho revuelo es el que se generó en torno a uno de los conductores más importantes del mundo del espectáculo de nuestro país, tal como es el caso de Ángel de Brito. En esta oportunidad, es noticia por lo que le hicieron desde América TV y que encendieron las alarmas de Marina Calabró. Fue en la columna de espectáculos de la comunicadora en Radio Mitre, donde habló al respecto. Marce promociona su vuelta a América TV, va a hacer solo un especial. Es una entrevista con Lionel Messi, que es lo que fue a grabar ahora a Miami. Todos preguntaban por qué se había ido tan temprano a la Copa América, que quería salvarse de los Martín Fierro de Radio, pero no, él es muy trabajador, comenzó diciendo. Fue a grabar la entrevista y ya está el spot promocional al aire. Cuando todo debería ser felicidad en el canal, porque uno dice qué lindo Marce con Messi. El astro con el astro. Yo me imagino desde el prejuicio absoluto que va a ser una cosa melosa, de Franela, vio esas cosas que a uno le da vergüenza ajena cuando es el entrevistado. Sí, soy Messi, pero es mucho, sostuvo. Inmediatamente, Marina Calabró fue por más. Para mí va a ser eso, pero no lo quiero prejuzgar. Cuando todo debería ser algarabía en América porque van a tener a Messi en la pantalla. Todo debería ser alegría, pero se indignó de brito, apuntó la comunicadora. Lo que puso en sus redes sociales es mi entero por las redes, qué raro que nadie de América me llamó con todas las veces que llaman por día, qué lindos todos. El punto es que la entrevista se va a emitir el martes a las 9.30 de la noche robándole media hora a LM para evitar la competencia directa con gran hermano, aseveró. Está todo tenso, yo creo que hay cierta tensión entre Ángel y América TV. Angelito estuvo haciendo Bondi y no estuvo haciendo LAM. Efectivamente se va de vacaciones ahora, pero yo se la dejo. Está, condujo Bondi y no condujo LAM. Intriga. Alguien del riñón de Ángel de Brito me dijo lo tienen podrido, por mucho menos se fue de Canal 13. Este es el contexto, finalizó Marina Calabró encendiendo todas las alertas sobre una posible salida de la señal.